¡Gracias! 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 se vuelve a lanzar vamos a ver estos muchachos que es bueno todo va a ir y a este compañero y a este compañero feliz muchachos para el motor de misía esto no se siente esperar lo que hace que nos va a pasar esto es más que se va a hacer los muchachos que nos va a ir desde acá la primera temporada de la temporada de la temporada ¡Oh no! ¡Vamos! 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 ¡Falcare asistado! ¡Falcare asistado! ¡Falcare asistado! ¡Sale disparada! ¡Falcare asistado! ¡Qué capito ahí, no manches! ¡No, la mancha, no, la mancha! ¡No, la mancha! ¡No, la mancha! ¡El fiel extra y el fútbol con la mancha de la nulo! ¡Con mancha de aquí, cerca de la patroa, es la cuarentena salida! ¡Falcare asistado! ¡Falcare asistado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver cómo se puede con eso! ¡Ellisteria! ¡Everick! ¡Gracias! ¡Espoyen alirse! ¡Espoyen alЗЫ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas de defensa de todos! Y en otro momento, nosotros somos muchos. Muchos ya vamos a verlo. El público empieza a llegar diciendo que son muchos. ¡Vinca de la mano! ¡Abra la fuerza, todos en la mano! ¡Abra la fuerza! ¡Abra la fuerza, todos en el pie! ¡Abra la fuerza! ¡Amigas de trabajo, por favor! ¡Siempre que se va a verlo! ¡Muchas de que se vuelve a verlo! ¡Muchas de que se vuelve a verlo! ¡Abra la fuerza, todos en el pie! ¡Siempre que se vuelve! ¡F Amigos míos, les estamos diciendo que son muchos de caballos, ¿por qué no entienden? A mi copa de cuatro caballos, como es largo, se le soltó la alianza, y labios por esas estaban centímetros, y usted vio la desgracia, muchos caballos en esto, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Eso es lo que no escucha desde el imperio. Amigos de la banda, toquen el caballo, bien pasabancho, público, no habíamos montes, no habíamos montes, no habíamos montes, no habíamos montes, estamos haciendo, ¿por qué? Me copa de cuatro caballos, me copa de cuatro caballos, le decíamos que el principio de dos caballos se iba, eran puestos y al caballo adentro cuando lo entierren y todo le tocó las rebanas ahí en la cabeza y cuando hay que saber cuidarlos todos los bravos amigos y al caballo y esa no es manera de hacerlo hay que saber cuidarlos todos los bravos los caballos y eso no es manera de hacerlo lo único lo que si es cierto es lo mejor gracias